¿Tener 66 años le resulta cabalístico? No, no, para nada. Cada año para mí ha sido diferente. ¿Debería haber obispas, don Raúl? Mira, de futuribles no habla la iglesia. En las condiciones que tiene en este momento la iglesia católica, sería un martirio para ellas. Sería un martirio. ¿Qué tal una mujer en la presidencia? Eso es posible. Y yo creo que no estaría nada mal. Yo creo que una mujer podría darle un tinte más humano. Si ya Josefina le ha pedido a Dios que la haga viuda, seguramente le está pidiendo, rogando, que llegue a Los Pinos. Ay, ya de las aspiraciones tan íntimas. No soy el confesor de Josefina. ¿No pensará que Dios es misógino o sí? Dios no es misógino, absolutamente. Absolutamente. ¿Y los mexicanos? Bastante. Sí, lo somos bastante. ¿Creerá que el PRI volverá al poder? No, pues no se necesita creerlo. Es un hecho. Y lo ha propiciado el papel que el partido gobernante lo ha hecho. Por cierto, ¿se quedó usted con las orejas de Humberto Moreira? Pues las tiene bien puestas. ¿No lo movieron a Saltillo por no alinearse? Pues nunca me puse a indagarlo seriamente porque desde que soy dominico aprendí que entraron muchos factores ahí. ¿Cuál es el factor que más influyó? No lo sabría decir, pero me ha ido muy bien en Saltillo. ¿Tenemos un Papa sensible? Pues no estoy, sinceramente lo debo decir. Al Papa no lo conozco profundamente. Es un gran conversador. Pero sí conoce a los jerarcas mexicanos. ¿Son sensibles? Pero yo creo que mis hermanos obispos, cuando estamos en la conferencia y tratamos los asuntos, sí hay una sensibilidad a lo que está pasando. Nos condiciona mucho una mentalidad de poder. Y cuando nos tenemos que contraponer a los poderes establecidos, es cuando nos da trabajo. Hablando de sensibilidades, ¿aceptaría un pagaré de una viuda moribunda? Qué terrible eres. Bueno, esa viuda la conocí yo personalmente. Era mi amiga. Y murió repentinamente. No es que estaba moribunda cuando hizo el pagaré. ¿Iglesias por lavado de dinero? De ninguna manera. No es posible eso. Aunque hay una confusión, una declaración de uno de mis hermanos que ella murió. El dinero que viene de allí es un dinero que desde su fundamento está podre. ¿Qué cardenal resiste un cañonazo de millones de dólares? Ah, eso ya no te sé decir. Es una pregunta muy difícil. Porque realmente yo estaría mintiendo si hay un problema de eso. ¿Seguiría usted a Norberto y en una homilía exaltaría los dones del Baster para multiplicar los panes? Pues así por los datos que la experiencia nos da, yo no sé si Norberto lo hizo, pero yo no lo haría. Hablando de conciencias, Calderón ya pidió perdón a las víctimas. ¿Usted lo perdona? Si un día se viene a confesar conmigo, pues tengo que escuchar sus razones. Pero al menos la manera en que él está negándose a cambiar su estrategia y conociendo yo lo que es el derecho internacional, conociendo lo que tiene que ser el cuidado desde los tratados de Ginebra, de un país de guerra, sinceramente el Señor está fuera de puesto.